A lo largo de la historia del wrestling hemos visto a muchos campeones mundiales de diferentes partes del mundo, no importa si sea de Japón, México, Inglaterra o Estados Unidos, en algún momento toda empresa ha tenido a su peor o peores campeones del título más prestigioso e importante de sus compañías. Ring of Honor no es la excepción en este pensamiento, teniendo como campeones grandes y dignos de respetarse, como campeones malos que quizás dejaron un legado en la compañía, pero que a la vez no para bien. Así que gracias a que votaron por el tema en la sección de comunidad, hoy veremos los 10 peores campeones mundiales de la historia de Ring of Honor. Sin más que agregar, comencemos. Matt Tabern Ok, empecemos con uno de los campeones más polémicos de la historia de la compañía. El reinado empezó en el icónico G1 Supercar gracias a que derrotaría a Jay Lethal y Marty Squirrel en una lucha de escaleras. La historia detrás de esta victoria estaba justificada ya que tenía meses de construirlo para ser monarca. Entonces, ¿qué falló aquí? Pues bastante sencillo. Primero que nada está el hecho de que Ring of Honor estaba pasando uno de sus peores años, siendo el 2019. Segundo, sería el hecho de que The Elite se marcharía para formar AEW, por lo que perdería muchos de sus fans más casuales que solo veían el producto por los miembros de la facción. Pero no le darían el campeonato mundial a Marty Squirrel, quien sí hubiera hecho que los fans más casuales se quedasen. Y tercero, siendo que cuando lo veías, no sentías que estabas viendo a un campeón mundial como tal. Porque sí, quizás sus promos eran buenas y sus luchas también. Bueno, a excepción de su lucha tristísima con Jeff Cop, pero pues dejémoslo ahí. Pero no era un big deal, además de que los fans no estaban interesados de verlo como monarca máximo. Fue tan así que después de perder el campeonato mundial contra Rush, el tipo no ha vuelto a involucrarse en historias estelares porque fue un rotundo fracaso que le saldría caro a la empresa, a pesar de respetar la historia que habían formado para el luchador. No hace falta decir que el luchador es sin duda una verdadera leyenda en la industria. Si no me creen, vean toda su carrera. Porque ha pisado muchas compañías importantes e incluso ha logrado grandes combates. Y para el 2008, el hombre a sus 45 no necesitaba un campeonato mundial más en su extensa trayectoria, sino más bien poner over a los jóvenes talentos de aquellos tiempos. Digo, quizás un campeonato mundial más en su cintura no sonaba tan mal si lo vemos en un punto de vista neutral, Jacqueline aún podía entregar luchas bastante sólidas. El problema mayor fue que tuvo que derrotar a Nigel McGuinness, en el que muchos consideran uno de los mejores campeones mundiales de su historia. Además, agreguemosle el hecho de que Nigel ya lo había vencido múltiples ocasiones antes de que fuera campeón mundial, por lo que definitivamente se pudo usar este momento para catapultar a un luchador al estrellato. Pero no fue así. Su reinado estuvo bien en lo luchístico y además era un campeón que defendía constantemente la presea, aunque luego nos daríamos cuenta que todo esto fue gracias a que querían promocionar la película de El Luchador, que curiosamente el actor Mickey Rourke lucía MUY parecido a él. ¿Coincidencia? No lo creo. 5. Christopher Daniels Muy bien, seamos honestos. Cada vez que tenemos que recordar este reinado siempre tenemos en mente el hecho de que llegó demasiado tarde. Porque a pesar de que Daniels es uno de los padres fundadores de Ring of Honor, el tipo prefirió tener más estadía en TNA y estos no quisieron darle la oportunidad de sobresalir como un luchador que pudiera tener un odio brutal. En Ring of Honor en cambio, Daniels sí logró tener un título máximo al menos. Esto se debía a que principalmente Adam Cole estaba a punto de irse a WWE y además era una linda forma de decirle gracias después de tantas buenas luchas que ha entregado. Y quizás en lo luchístico no estuvo tan mal, pero el hecho de que el Bullet Club había hecho un estruendo y más por la llegada de Cody Rhodes a la empresa, estos mejor le dieron el campeonato a él para que tuvieran más fans de forma sencilla. A pesar de que habían tirado a la basura el reinado de uno de sus luchadores más importantes de su historia. 6. James Gibson Mejor conocido como Jamie Noble en WWE, tuvo un campeonato mundial en la promoción en 2005 tras derrotar a CM Punk, Samoa Joe y Christopher Daniels. El problema aquí radica en el hecho de que Gibson no fue construido para lograr ser campeón mundial. ¿En qué me baso? Durante su paso por Ring of Honor, el tipo solo había ganado un tercio de todas sus luchas antes de ser campeón mundial, y solía ser rival de transición para muchos campeones incluidos CM Punk y Samoa Joe. Principalmente fue campeón por varios motivos. Uno de ellos es que para ese entonces, Samoa Joe ya había tenido sus históricos 645 días, por lo que hacerlo campeón era mala idea. Tampoco podía ser campeón Daniels ya que resultaría en otro heel despreciado ganando el campeonato máximo. El único face que podía hacerlo era él, por lo que le darían uno de los reinados de transición más obvios de la historia, solo para perderlo con Bryan Daniels, quien resultaría en uno de los mejores campeones mundiales de la historia. Quizás nadie niegue que durante lo poco que duró el tipo, tuvo varias defensas exitosas, pero aún así no podemos negar que su reinado, a pesar de que no era tan necesario, ayudó a la empresa de algún modo. Michael Elgin Big Mike es sin dudas el campeón más polémico de la historia de Ring of Honor, y con justas razones. Miren, Elgin era un luchador bastante creíble para ser campeón mundial, pero las oportunidades se le tenía una empresa del honor. Además falló en capturar la persega contra Adam Cole por el placante campeonato, por lo que sí, se había convertido en el cruz azul de Ring of Honor. No fue hasta Best in the World 2014 que esto sería realidad, teniendo una ovación bastante grande por el público, el cual todo indicaba que serían combates bastante sobresalientes, pero todo terminaría de forma desastrosa porque los reportes saldrían a la luz y darían a conocer que detrás del escenario, el tipo era alguien bastante pesado de trabajar. El hecho de que los comentarios que hacía no eran bien recibidos y a la vez se convertiría en jugador de ligas menores de béisbol aún siendo campeón, le costaron toda la oportunidad de brillar y convertirse en alguien con un reinado memorable por las luchas. Pronto perdería el título ante Jay Briscoe y jamás tendría otro campeonato por el resto de su carrera. Homicide Cuando Ring of Honor y CCW habían iniciado la mejor rivalidad de empresas de la historia, el hombre que terminaría de ser esta storyline más atrapante sería Homicide, quien al finalizar la misma se terminaría convirtiendo en uno de los mayores underdogs de la compañía. Tanto que juraba que si no se hacía poseedor de una persega máxima antes de que acabase el 2006, él se iría de la empresa. Y tras derrotar a Bryan Danielson en Final Battle, todo indicaba que veríamos un reinado memorable, cosa que lo fue, pero por malas razones. A pesar de tener 3 defensas en total, su tiempo con el oro terminaría resultando en algo muy decepcionante para todos, ya que 56 días después perdería el título contra Takeshi Monishima, luchador representante de Pro Wrestling NOA. Agreguemosle el hecho de que durante su tiempo siendo monarca, también trabajaba con TNA junto con Hernández formando LAX, por lo que al final solo terminaría siendo alguien de transición. PCO No se puede negar que el luchador es una atracción para muchos de los fans de la escena independiente, todo esto por la historia de su carrera, pasando de ser un don nadie en las grandes ligas a ser una de las atracciones más grandes que Ring of Honor tiene para ofrecer, y cuando se unió a Villain Enterprises, todo indicaba que solo ayudaría a Mori's Girl a ser monarca máximo, pero sería todo lo contrario, ya que en el main event del evento más importante de la empresa siendo Final Battle, este derrotaría a Rush para convertirse en monarca máximo. Este paso como campeón serviría más como para darle al menos un logro muy importante en su carrera, en vez de que de verdad se lo dieran porque se lo merecía. Las luchas que dio tanto con Rush y Dragon Lee estuvieron ok, pero no era necesario que tuviera un reinado de más de 70 días si solo le iban a dar uno de transición. Honestamente no hubiera molestado a la fanaticada si Squirrel fuera el portador a pesar de ser uno de los creativos principales en esos momentos, pero tras perderlo con Rush, la gente al menos se alegró de que el monstruo no fuera esterilista por el resto del año. Xavier, el campeón mundial más irrelevante de la historia de la empresa. Así es como puedo definir este reinado. Ojo, Xavier no fue mal luchador, solo que le tocó la mala suerte de que el elegido fue él y no Christopher Daniels. Cuando el luchador gana el oro ante Loki, este de inmediato se fue con el grupo de Daniels, conocido como The Prophecy. El ángel caído era un villanazo dentro de Ring of Honor, conocido principalmente por burlarse del código de honor e incluso convertirse en el heel más detestable en sus primeros años de la historia. Lastimosamente la compañía le darían el oro a Xavier, quien durante su reinado tuvo varias defensas exitosas y llegaría a ser un heel detestado. Pero no era porque fue un gran performer, sino porque Christopher Daniels estuvo ahí para apoyarlo en todo. Gracias a esta relevancia, el luchador pasaría a ser el campeón menos conocido de su historia, y todo terminaría cuando Samoa Joe le quitaría el título, comenzando el que muchos consideran el mejor reinado de la historia del campeonato. Loki. Cuando hablamos de los padres fundadores de Ring of Honor, se nos vienen a la cabeza tres nombres, Brian Danielson, Christopher Daniels y Loki. Este último tendría el honor y privilegio de ser nombrado el primer campeón mundial de su historia en el evento Crowning a Champion. Todo apuntaba a que el luchador tendría luchas bastante recias e incluso daría combatazos ante cualquiera que se ponga en su camino. Tristemente, solo lograría una defensa exitosa ante AJ Styles, pero tiempo después perdería ante Xavier para que The Prophecy se convertiera en el Stable más relevante de ese momento. No se puede decir mucho sobre este porque el final solo fue decepcionante y no cumpliría las expectativas de todos sabiendo el talentazo que es. Pero lo que sí estoy seguro es que se convertiría en uno de los peores campeones inaugurales de la historia. Kyle O'Reilly. Bien, no quería terminar con el más obvio, pero considerando que ya le realizó un video a su reinado llamándolo el peor campeón mundial de Ring of Honor en la historia, pues no es de sorprenderse que se quede con el puesto. Verán, O'Reilly no tuvo la culpa, sino que tuvo bastante mala suerte, ya que cuando estuvo a punto de irse le soltaron el título cuando todavía no era seguro que se quedaría. El luchador firmaría contrato con la WWE y a pesar de prometer que defendería el campeonato todas las semanas, al final todo fue una mentira, ya que en Wrestle Kingdom perdería el oro ante Adam Cole en una gran contienda. Esta decisión de darle el campeonato a O'Reilly dejó mal parada a Ring of Honor y tras saber que lo arruinaron decidieron darle una cláusula de no competición. Si quieren saber más a fondo de esto, les recomiendo ver mi video hablando exclusivamente desterrinado, el peor campeón mundial de Ring of Honor en la historia. ¡Gracias! ¡Gracias!